La problemática de los incendios forestales desvela a investigadores de distintos rincones de nuestro planeta. Así es como días atrás, la doctora Sandra Bravo, en su viaje por Europa, formó parte de actividades y capacitaciones sobre ecología y régimen del fuego. Esto nos decía al respecto. Tendemos a pensar que en áreas que son propensas a incendios, como es la región en la que nosotros habitamos, la región chaqueña, todos los incendios son generados por el hombre. Gran parte de ellos, una proporción significativa, es generada por el hombre y sus actividades productivas, pero el escenario de cambio climático está modificando esto. Las mayores temperaturas, promedio anual, las temperaturas récord durante las épocas de verano, están cambiando la disponibilidad de combustibles y la estacionalidad de los incendios. Está previsto en el cambio climático que se incremente la frecuencia de tormentas eléctricas o caídas de rayos. Es esencial que la comunidad esté bien informada y que sea capacitada sobre que las tareas que venía desarrollando hasta ahora con escaso riesgo o con un riesgo controlable bajo el escenario climático actual puede transformarse en incendios de un comportamiento extremo y de una severidad que nos impide al hombre intervenir. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, estas últimas semanas en Chile y probablemente lo que esté pasando en nuestros amados parques nacionales de la Patagonia. Entonces, el conocimiento comunitario es esencial como una tarea de prevención para incendios forestales. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, junto al doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, rubricaron un convenio marco en representación de ambas universidades a los fines de establecer acciones conjuntas para el desarrollo de relaciones académicas, científicas, culturales y de extensión. La internacionalización de la educación superior es uno de los objetivos fundamentales de cualquier universidad y en particular en Argentina. Es un propósito de las políticas públicas que tienden a ese fin y por eso muchos de los presentes aquí, catedráticos, académicos, se han formado en aquellas tierras de Madrid, en distintas universidades, buscando contener mayores conocimientos desde la ciencia y la disciplina que practican, pero sobre todas las cosas, poder volcarlos aquí en nuestra tierra, en Santiago del Telo, todos esos conocimientos y todo ese aprendizaje. Todo eso debe volcarse en beneficio de quienes son la razón de ser de nuestra existencia universitaria, que son nuestros estudiantes. Radio Universidad inicia su programación 2024 con una variada propuesta de contenidos. Para comenzar el año, el equipo periodístico de la emisora se congregó en un conversatorio donde se encontraron quienes integran la grilla de programas que se emiten por la 92.9. A 30 años de difundir la cultura local, el conocimiento científico y brindar un servicio de comunicación al público, la radio de la UNCE refuerza su presencia para la comunidad santiagueña. Autoridades universitarias otorgaron el título de doctor honoris causa por la UNCE a Ricardo Alonso García, destacado jurista de la Universidad Complutense de Madrid. A través de una ceremonia, se destacó la trayectoria del flamante doctor, quien trabajó como impulsor de diversos encuentros científicos y autor de obras pioneras en el derecho comunitario dentro del campo jurídico español. En primer lugar, mis palabras de el más profundo agradecimiento, acompañado de un inmenso honor, de recibir la máxima distinción que puede recibir uno universitario en su vida académica por la universidad pública y su rayo pública de esta muy noble y leal ciudad de Santiago. Si a ellos se le une el título de ciudad más antigua de la Argentina, fundada en 1553, mi honra no puede ser mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!